El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y bajo los parámetros de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, avanzan en la implementación del Portal Geográfico Nacional como parte del desarrollo sostenible del país. El Geoportal ya tiene acceso al público y en la primera fase los usuarios disponen de información de 18 entidades gubernamentales de los sectores de infraestructura, ambiente, territorial y fronteras, socioeconómico y defensa y mares. La información geográfica oficial de Colombia, producida por las diferentes entidades generadoras de la misma, pertenecientes a la IGDE, articularán sus datos de manera conjunta y coherente que aborden las diferentes temáticas sectoriales y territoriales de la Nación, para ser ofrecida a la ciudadanía de una forma organizada, dispuesta en medios de fácil uso y acceso. Este portal será la fuente de consulta oficial de información detallada sobre las áreas de reglamentación especial, como lo son los resguardos indígenas, parques naturales, territorios colectivos de comunidades negras, páramos, humedales y zonas de patrimonio arqueológico. Igualmente contendrá los ríos, quebradas, las áreas con minería, las de proyectos de interés nacional y estratégicos PINES, para hidrocarburos, carreteras, infraestructura fluvial, aeroportuaria y férrea, vocación del uso del suelo y centros educativos. El Portal Geográfico Nacional tiene un plan de acción, consolidación, posicionamiento y sostenibilidad, planeado en cinco fases, con una proyección de construcción total al año 2019, brindando actualizaciones constantes para el mejoramiento continuo de la plataforma virtual geográfica. El Portal Geográfico Nacional servirá como una herramienta de precisión que pueda ser usada por los distintos actores del sector agropecuario, ya que mediante los estudios de suelos y el uso de herramientas tecnológicas, como los sistemas de posicionamiento global, se pueda recopilar y tener en tiempo real información sobre la situación de los suelos y los cultivos, brindando un mecanismo de consulta previa que permita incrementar los rendimientos productivos del agro, reduciendo costos de producción y disminuyendo los impactos sobre el medio ambiente. El Portal Geográfico Nacional aportará la información geográfica necesaria para potencializar las políticas públicas e integrará toda la información geográfica de las distintas entidades encargadas de la información del sector minero energético, contribuyendo con la información en el análisis de las restricciones territoriales legales para el ejercicio de la actividad minera en Colombia. A su vez, servirá como medio de información para encontrar las potencialidades de desarrollo minero al poder acceder a una información geográfica multipropósito, donde se podrán identificar criterios de potencialidad y de la evaluación de áreas viables de desarrollo minero, conforme al conocimiento sobre la existencia del recurso. De esta manera, el IDAC sigue aportando herramientas para la disposición e intercambio de la información geográfica que facilite la adecuada toma de decisiones con una proyección hacia el desarrollo sostenible del país. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 80 años.